bienvenidos a mi canal de trucos y tips sencillos hoy les traigo dos trucos de hacer pulseras muy fáciles así que sin más espera vamos allá la cadena la podemos comprar pero yo la he sacado de un bolso que me quedaba muy grande la medida será la de nuestra muñeca y utilizaremos hilo de cuero la medida será de acuerdo al tamaño de la cadena y le daremos 8 vueltas o más mejor si sobra el hilo de cuero lo pasaremos por el primer agujero de la cadena y le haremos unos nudos para que no se salga le podemos quemar un poco pegaré una cinta a la cadena para que no se mueva y para poder trabajar mejor pasaremos por el segundo agujero y en el hueco que hace lo pasamos el hilo por el medio y estiraremos pero sin apretar mucho como ves en el vídeo seguiremos pasando por cada agujero que hay en la cadena haciendo lo mismo que lo anterior y así es como queda para terminar haremos un nudo y si tienes cierre de pulsera le puedes utilizar y si no puedes utilizar el mismo hilo y cortar dos trozos largos lo doblaremos por la mitad lo pasaremos por el agujero como ves en el vídeo y en el otro lado también cuando la tengamos hecho solo necesitamos amarrarla y lo que sobre lo cortaremos así de fácil en esta segunda opción utilizaré otra vez el hilo pero de otro color y la medida será más grande de tu muñeca también le daremos ocho vueltas o más cuando lo tengamos hecho haremos una especie de nudo y lo pegaremos encima de la mesa para trabajar mejor utilizaremos perlas la primera perla la meteremos por los dos hilos cogeremos el hilo de la derecha por el hueco de la perla y saldrá por debajo y apretaremos y haremos por el otro lado igual cogeremos el lado izquierdo lo meteremos por encima y saldrá por abajo y apretaremos y así sucesivamente la medida será la que deseamos porque es la medida de nuestra mano y así es como queda que os parece así quedan las dos me gustaría saberlo en los comentarios espero que te haya gustado el vídeo no te olvides de darle me gusta y suscríbete a mi canal si eres de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo